... Hola Mr. Toni Cablero de las provincias No sé si haber tenido solo un día para entrenar le preocupa o hasta qué punto le preocupa y si la plantilla físicamente se encuentra bien Sí, físicamente estamos bien y no me preocupa ese tema en concreto porque porque la decisión que hemos tomado los jugadores que el equipo que va a jugar mañana con excepción de tres jugadores van a estar totalmente descansados por lo tanto ese tema no me no me preocupa en absoluto en relación a a lo que me has comentado sí, un solo día para entrenar pero hemos tenido la oportunidad de preparar el partido y también convicto y seguro que las rutinas ya adquiridas nos permiten encarar el partido con la seguridad que que lo vamos a hacer bien y que vamos a jugar para intentar ganar que es lo más importante Buenos días Daniel Puig, marca el partido de Granada ¿sirve como referencia el encuentro por ejemplo de Riazor? No no en absoluto no un equipo totalmente distinto ha ganado un buen equipo que sí tiene una situación complicada yo creo que mañana nos vamos a enfrentar a un rival difícil que llega como nosotros siempre intentando conseguir los puntos ellos con con esa necesidad pero un equipo totalmente distinto no lo hemos visto no lo hemos analizado y son equipos distintos y ese partido ya fue demasiado está demasiado lejano en nuestra en nuestro calendario para que sirve de referencia nuestras referencias son los últimos partidos que hemos tenido y eso sí muy muy bien Buenas Nuno Hola Usted siempre declara la intención que el equipo es ganar los partidos pero quizás después de sumar solo un punto de nueve mañana en Granada casi interesa más el resultado que las sensaciones que transmite el equipo Mañana como todos los partidos hay que ir a ganar nosotros hasta el final de la primera vuelta es donde vamos a hacer el primer balance que creemos oportuno a nivel de puntos tenemos 18 puntos para pelear e intentaremos no solo porque nos ha faltado en las tres jornadas anteriores pero creemos que para nuestro objetivo es fundamental llegar a un a un número de puntos que creemos necesarios para afrontar la segunda ronda siguiente pregunta por favor hola ministro buenos días hola buenos pablo de la nube deportes 4 ministro dos cositas rápidas una bueno evidentemente ustedes van a ir a ganar a Granada desde luego como lo consigan le van a poner muy difícil la continuidad a otro colega suyo a Caparroj que está ahí eso no ni opino son cosas que a mi no me dicen respeto conozco a Caparroj me parece un muy buen técnico con una trayectoria invidiable en la liga española una persona que yo aprecio y como compañero de profesión ojalá no pase nunca eso con ninguno ni solo con Caparroj como con ninguno los entrenadores necesitan tiempo para hacer sus trabajos pero siempre estamos pendientes de los resultados eso no cambia eso es nuestra vida la segunda mister bueno pues a raíz de lo que comentó usted otro día en sala de prensa con Ode Pereira han salido ya titulares en periódicos por ejemplo desde Barcelona hay periódicos que apuntan que el Barcelona estaría interesado en Joao Pereira usted sigue con la misma idea ¿no? si yo 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 mantengo mi frases apenas acreciento que yo soy yo soy un entrenador que tiene que tomar decisiones mis decisiones son son siempre en pro de lo mejor para el equipo yo mantengo y la repito mi frases es creo que Barragán y Cancelo son mejores opciones para mi equipo y diciendo eso porque mi equipo tiene mi idea de juego y la función que yo determino para la tela derecho yo creo que Barragán y Cancelo son mejores para mi equipo no que me comentas de intereses de otros clubes en Joao Pereira ojalá sí ojalá sea así ojalá se pueda producir porque sería mejor para todas las partes para nosotros para Joao y porque sería un gran club y por si es verdad si el Barcelona está interesado ojalá eso pase porque yo no no tengo absolutamente ninguna idea de que algún jugador del Bola en el club de fútbol sea infeliz yo creo que todos tienen que ser felices los que están aquí la mayor parte yo creo que son muy felices pero entiendo perfectamente que Joan Pereira no esté feliz entonces si tiene oportunidad de buscar esa felicidad ojalá se produzca Ministro, buenos días Hola Primero, enhorabuena por la Vitoria Vallecas para la afición importante como aficionado no como periodista uno va a salir y dice bueno, Granada es un equipo que va a intentar el contragolpe juega con sus armas ¿qué piensa el entrenador? bueno ¿cómo vamos a jugar? es decir sabiendo que somos superiores que hay que demostrarlo por la intensidad ¿cómo maneja usted los entresijos de ese partido? si se pueden decir para no dar pistas al enemigo yo creo que nuestra idea de juego está muy clara nosotros hemos tenido un momento inicial en que buscábamos claramente una presión organizada y un ataque rápido y muchas veces eso no se puede producir cuando el equipo contrario no intenta hacer la posición entonces hay que ajustar yo creo que mañana el Granada va a salir a jugar el partido porque no se puede especular con el resultado cuando quieres ganar si renuncias al ataque difícilmente el antifútbol produce victorias y ha ocurrido entonces yo espero un partido abierto yo espero que el Granada intente buscar el ataque y nosotros tenemos que contrarrestar el poderío ofensivo que tienen tienen delanteros fuertes alas con calidad a un medio campo con Iturre y con Franrico que sabe jugar al fútbol y yo espero eso yo sinceramente espero que el Granada busque el ataque también y nosotros tenemos que estar organizados en nuestra organización defensiva es algo que nosotros hacemos bien y sabemos cuando hay que sufrir cuando hay que defender y también tenemos nuestras bases en ataque entonces yo espero un partido abierto con buen fútbol y nosotros buscando la victoria porque es solo el resultado que nos interesa Hola Pau del periódico Levante ¿Tiene la sensación de que en los últimos partidos al Valencia le ha costado más salir jugando desde atrás que era una de las virtudes del principio de liga? En el último partido sí en el último partido sí en la primera mitad en la primera mitad del partido contra el Rayo Vallecano nos ha costado un poco salir sí en nuestro primer momento de construcción el Rayo presionado muy bien y quizá nos ha faltado tener un poquito más de circulación de balón para buscar nuestro ataque estamos intentando hay que solucionar sabemos que una de las soluciones pasa un poco por hacer la amplitud con Javi encajando en los centrales lo hemos hecho en el partido con Levante que ha salido muy bien pero no creo que sea el problema no creo que sea el problema nuestra idea nuestra salida es muy clara intentamos circular el balón para buscar el ataque no para mantener la posición entonces cuando es así no hay que dudar que tu circulación es para desequilibrar y buscar el ataque no mantener la posición y vosotros a lo mejor parece que nos cuesta pero nuestra intención es clara circular ataque quizá la lectura sea distinta la mía y la tuya tú dices que nos cuesta salir a lo mejor porque no tenemos tanto tiempo el balón circulando en la última línea pero eso no me interesa interesa circular desequilibrar desversario y buscar el ataque Manu Jimeno del desmarque Valencia buenos días ante la necesidad de salir en Vallecas por una victoria que dejara atrás esos tres partidos en los que no se pudo ganar se vuelve a la liga otra competición el futbolista has hablado con ellos es consciente de la necesidad de sumar ya de tres en tres ante el haber sacado un punto de nueve las últimas tres jornadas de liga que vuelva que hacer que el equipo de ese saltito en zona Champions asegurándola si para estar en Champions hay que sumar muchos puntos muchos puntos y la necesidad son todos los partidos nosotros lo que te he dicho ante el primer balance que vamos a hacer a nivel puntual va a ser al final de la primera vuelta te repito están 18 puntos en disputa hasta ese momento yo creo que 70 puntos por las análisis que hemos hecho en las últimas temporadas 70 puntos pueden ser suficientes para estar en Champions si hacemos unas cuentas rápidas 50% de los puntos que hay en disputa nos acercarían al 33 yo creo que el equipo ha producido suficientemente para tener más que eso entonces nosotros vamos a pelear los 18 que tenemos en disputa sabiendo que vamos a tener siempre partidos difíciles y mañana es uno no puedes dar por adquirido que vas a sumar tres mañana no puedes tienes que pelearlos nunca hemos renunciado a eso hay que sumar de tres en tres pero también sabiendo que hay partidos que juegas muy bien y no puntúas y otros que juegas menos bien y puntúas lo más importante es eso puntuar y los puntos son los que te dan al final el objetivo de estar en Champions ¿alguna pregunta más? sí que digo yo que bendito lío tiene usted ahí en la zona de adelante porque yo no sé yo no sé de fútbol del otro día de Paul que en teoría jugaba por la izquierda y decía lo ponen uno por la derecha hizo un partidazo hizo un partidazo sobre todo la segunda parte ¿no? entonces en estas circunstancias digo bendito problema porque a la hora de definir un sistema o un juego tanto defensivo como ofensivo va sacando usted a pesar del corto tiempo de estos jugadores con las oportunidades que le da las conclusiones necesarias o todavía le falta seguir viendo a unos partidos la responsabilidad o el juego que pueden dar esos jugadores lo digo porque hay algunos que lógicamente juegan poco que es normal los puso usted en Vallecas ¿saca las conclusiones oportunas? sí claro que sí ¿qué puede decir el afición? por ejemplo a mí de Paul me sorprendió yo creo que a Felipe Augusto le faltan todavía más minutos Zuclino no ha jugado pero bueno está el equipo que todos lo pueden jugar pero esas conclusiones el entrenador considera que merecen más oportunidades hay que esperar a verlos más ¿cuál es su valoración en general? la valoración que hemos hecho desde este último partido en Vallecas en concreto es que hemos hecho ocho jugadores que en relación al último once con distintas situaciones jugadores que llevaban estando en el equipo mucho tiempo que por una u otra circunstancia no ha salido en relación al último once y otros jugadores sí que no habían aún tenido la oportunidad de estar en un partido desde el inicio y las valoraciones en general son muy positivas han sido muy positivas cuando un equipo con ocho jugadores nuevos aunque vosotros digáis en la primera mitad no hemos hecho un buen partido y yo estoy de acuerdo en la segunda mitad ha sido muy bueno tener la capacidad de remontar un partido en Vallecas en ese ambiente jugadores 23,4 la media de edades del equipo del Valencia Club de Fútbol en Vallecas eso dice mucho hay que darle tiempo al Jodor que crezca hay que ofrecerles las oportunidades correctas y también ser muy justo en sus análisis y yo soy muy justo jamás voy a ser voy a ser injusto en las análisis que he hecho en relación al partido de Vallecas por todas las circunstancias que ese partido ha tenido y lo más importante que yo considero es que yo me he leído algunos compañeros de profesión diciendo que los jugadores no titulares para mí no hay eso y no era una cuestión de reivindicar un sitio en el puesto en el once no era una cuestión de eso era tener la oportunidad para estar compitiendo al más alto nivel jugadores de 20 años para que tú puedas así decir con crecimiento con trabajo este jugador va a ser útil no sé si me explico entonces las valoraciones generales son muy positivas y no es cuestión que unos han tenido la oportunidad y la han la han conseguido y dado por buena o que otros no la han aprovechado no son circunstancias distintas ahora sí tenemos una plantilla muy versátil con gente muy joven con una margen de profesión muy interesante que tienen que trabajar mucho en relación de Paul que me decías de Paul toda su carrera en Argentina ha jugado de ala por izquierda y ha adquirido en sus juegos hábitos normales cuando juegas a pie cambiado sobre una banda yo creo que no es su mejor sitio yo sinceramente creo que no es su mejor sitio yo a de Paul me gusta su movilidad lo que ha hecho en Vallecas que estaba por las dos bandas incluso tener la libertad de él mismo buscar el juego y definirlo y eso eso solo es posible cuando él entienda mejor el juego del equipo y tenemos que analizar todo el momento que de Paul ha pasado la pretemporada la expulsión en Sevilla el tiempo que ha estado fuera del equipo y va volviendo le queda mucho me alegro mucho por lo que ha hecho pero tampoco hay que darle mucho bombo porque tiene 20 años ¿alguna pregunta más? Sí pero yo creo que en la plantilla la plantilla hoy me estoy alargando estoy hablando mucho yo creo que en la plantilla el tiempo que llevamos entrenando juntos es muy importante yo no valoro solo el partido el comportamiento del entrenamiento la disponibilidad para aprender es muy importante la manera como la forma como nosotros trabajamos el jugador si se involucra en el trabajo crece todos los días crece todos los días y de Paul es un caso Felipe es otro caso Cancelo Carles Robert gente que muy joven yo me gusta me gusta para un equipo técnico es un reto hacer un análisis en un primer momento en julio y después va a celebrar en diciembre muy bien si no hay ninguna pregunta tan solo por favor el habitual análisis previo del partido en inglés para todos los fans del Valencia por España after the match conforme estoy convicto que mañana vamos a ganar vamos a ganar ese es nuestro deseo ese es el que enfrentamos cada juego y si es posible tener nuestros amigos en los carmenes será una gran ayuda para nosotros ok gente buenos días gracias a todos buenos días gracias 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 ¡Gracias!